Música 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 Y finalmente, el mejor queso de camarga y dedo, queso flor de guía, de la denominación de origen, queso flor de guía, queso de flor de guía, queso de flor de guía. Que coce que Fuertentura fue un poquito más tú, ¿eh? Estamos, estamos, que los canarianes no pierdan la coraje, o sea, algún año. ¿Y bacalao? Bueno, estamos hablando de queso. Como decía el de chiste, no me hagan una conversación. A ver. ¿La huella? Sí, es como una placa de la especialidad. Como decía, esta pareja. Se ha comido un cuchillo. Bueno, y ahora... No se sale. Chicos, una, dos y tres, otra acá atrás. Ya, le voy a todo. ¡Ostras! A ver, ¿cámenes? Sí, vamos. Primero, vamos. Gracias. Gracias. Sí, como... Gracias. ¿Estamos en medio de la caliente? Cogemos tu tala de aquí delante? Sí, sí, pasamos allá. Ahí se sale. Esta espectacular. Fuertentura sería perfecta, ya, pero vamos. Vamos a buscarlo. Sí, es mejor que se puede seguir. ¿Qué no sabrés eso? De verdad, no es problema. ¿La boca sale o la patadilla? Sí, la tapa está bien. Sí. Gracias. Gracias.